... Qué fuerte, qué fuerte la imagen esa de Antonio Hawking, eso no se va a quitar de su vida jamás, doctor Lecter. Bueno, el gabinete de crisis permanente de este programa está integrado hoy por Ciro Procura, comentarista de la cadena de televisión ESPN. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Camilo, un gusto. Darío Brignole, que fue, por cierto, el agente comercial de Messi entre los años 2007 y 2009. Bienvenido una vez más a CNN en Español. Hola, Camilo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos todos, chicos, o caballeros, porque ya tenemos una cierta edad, como dicen en inglés. Estoy leyendo en el New York Times, que, bueno, voy a citar, que Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos, no tiene verdadero control sobre dónde jugar a sus últimos años. Ni siquiera él pudo resistir las fuerzas económicas que impulsan el juego. Ciro, ¿esto es cierto o falso, en tu opinión? Sí, creo que es muy cierto. Se salió de su control. Él quería quedarse en el Barcelona. El año pasado quería irse y no pudo. Este año que quería quedarse, tampoco pudo mantenerse en el FC Barcelona. Y eso se debe, en buena medida, a la nefasta gestión que tuvo el equipo de sus amores, el equipo en el que nació, creció, se desarrolló y se convirtió en el número uno del mundo. Que llegó a tener una masa salarial imposible de remontar y que hoy sigue estando sobrepasada, aún sin la presencia de Lionel Messi. Lo que hizo Josep María Bartomeu con este equipo del Barcelona hizo insostenible la posibilidad de inscribir a Lionel Messi, aún aceptando el 50% de rebaja salarial que él mismo acordó. Entonces, sí, efectivamente no tuvo control de dónde quedarse, porque esta vez sí quería mantenerse en el Barcelona. Pero como también él dijo en su presentación, el PSG me lo puso muy fácil y no dudé en venir a este sitio. No había muchos equipos en el mundo que pudieran afrontar una operación económica de esta envergadura. Y el número uno del mundo siempre puede tener las puertas abiertas cuando cuajan una serie de elementos, además la presencia de un amigo cercano de Messi, como lo es Neymar. Entonces, sí, no tuvo control de dónde concluir su carrera. Si fuera por eso, él se hubiera quedado en el equipo catalán. Darío Brignola, un hombre que conoce bien a Messi. ¿Por qué crees tú que tras el cambio de Messi hay, como dices tú, una movida religiosa por parte de Qatar, por parte del gobierno de Qatar? ¿Por qué dices eso? Bueno, yo creo que de alguna manera hay ciertos intereses que de alguna manera escapan a lo deportivo. Y entiendo que de alguna manera estos grupos qataríes, que obviamente tienen una religión por detrás, están aglutinando y están comprando las mejores marcas deportivas y futbolísticas del mundo. Y puede que haya una agenda por detrás que no sea únicamente la de hacer negocios, sino también la de transmitir de alguna manera, bueno, sus creencias religiosas. Puede que eso exista también, ¿no? Los periodistas deportivos que para mí hacen el mejor periodismo deportivo son los que van un poquitico más allá de los registros del día a día y que hacen sociología del deporte. Muchos de ellos están diciendo que Qatar necesita imperiosamente del fútbol para lavar su imagen y para conectarse como Dios manda con Occidente. Si hace algún tiempo Qatar fundó al Yashira para, según Qatar, enviarle al mundo la imagen o el punto de vista de los qataríes y de los árabes y hacer algo más que lo que hacen los grandes medios internacionales de noticia como Esta Casa, CNN o la BBC de Londres, pues ahora parece que el fútbol es su bandera. Ciro, ¿de verdad necesitan del fútbol para lavar su imagen? Hoy se habla del Paris Saint Germain, de Qatar, por este fichaje de Leo Messi. El fútbol como pilar para lavar la imagen es muy posible porque son sabidos los abusos que se cometen. Concretamente en Qatar ha estado en el ojo de un haracán, señalado constantemente por organizaciones como Human Rights Watch y como Amnistía Internacional. Se habla de temas de explotación de trabajadores, abuso de derechos humanos, pero eso no está hoy en la palestra. Lo que está en la palestra es el fichaje de Messi, el curor que causó por su llegada a París, la ambición que tiene un equipo auténticamente que solamente sería posible en ligas de fantasy, pero que es hecho realidad por la cartera tan sólida que tiene este equipo Estado, que tiene todo el apoyo de Qatar, donde el próximo año se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol. Y su gran ambición, con este que es su buque insignia, que es el Paris Saint Germain, es ganar la Champions, la Liga de Campeones de Europa. Si lo consiguen eso en mayo del año próximo y a finales del 2022 se están organizando el Mundial, todo habrá caído conforme a lo planeado y en un timing inmejorable. Observen que también los chinos están en la jugada y los chinos tienen una historia, digamos, muy controvertida, muy controversial, o para decirlo alto y claro, que es como me gusta hablar en este programa, una historia muy despreciable de respeto a los derechos humanos. Aunque Occidente mira a otro lado, porque donde está la plata ya saben ustedes. Darío, grandes clubes como el Inter de Milán, el Manchester City de Manchester, el United del Manchester United, el Paris Saint Germain, ya sabemos que están en manos de algunas de las familias políticas y de los políticos más ricos del planeta. Mi pregunta es, ¿un agente de representación deportiva que no esté en ese ajo, qué pasa? ¿Se muere de hambre? Bueno, de alguna manera, cuando nosotros representamos una persona, en este momento estamos hablando de Lionel Messi, ¿no? O sea, tú representas al jugador, a la imagen, tratas de crear una marca de esta persona, ¿no? Después hay otros intereses que muchas veces tú no sabes que existen, ¿no? Y hay algo más, mucho más grande, que de alguna manera, en el caso de yo cuando trabajaba con Lionel, bueno, esto fue hace muchos años atrás, no estaba a ese nivel, pero lo que dice Ciro, de alguna manera, si todo esto que está pasando perfectamente planeado, de alguna manera, cuando los Qataríes compraron el PSG hace 10 años y empezaron a planear todo, si ganan la Champions o llegan a la final, si les sale un buen Mundial sin accidentes, y obviamente si Messi va a hacer lo que hace en el campo de juego, esto, la marca del jugador es espectacular y este jugador va, de alguna manera, a limpiar la imagen de, bueno, los Qataríes en este caso, y yendo puntualmente a mi trabajo, bueno, uno tiene que enfocarse y tiene que tener sus valores y no tiene que venderse a estos intereses, ¿no? En el caso puntual de Lionel, si hablamos puntualmente de la cuestión religiosa, Lionel fue criado en Argentina, se fue de ahí a los 13 años, y como tú bien sabes, Camilo, Argentina es un país, no sé, diría 90, 95% católico, ¿no? Y fue creado con esa religión, y es el día de hoy que, bueno, Lionel tiene acá un tatuaje de Jesús, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que no sé si lo van a modificar a Lionel, pero sí lo van a utilizar a el poder, la convocatoria que tiene Lionel, la marca Lionel Messi, para de alguna manera vender su agenda, ¿no? Un comentarista deportivo me decía en las últimas horas, cuando le dije que estaba preparando este programa sobre Leo Messi como agente de la geopolítica mundial, tal vez él sin quererlo, ¿eh? Me decía, el fútbol ha sido convertido por los poderosos en un nido auténtico de ratas. Recuerda lo que pasó con la Superliga, recuerda lo que querían hacer con la Superliga. ¿Cree usted que tiene razón, alguien que piense así, que el fútbol es hoy un nido de ratas? Regresamos enseguida. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.